Soy el Capitán Daniel Rodríguez, me desempeñé como observador militar de paz en la República Centroafricana. El Ejército me seleccionó para ir a una comisión de trabajo, era una misión de paz en República Centroafricana. Cuando llego, llega también la pandemia a ese país, el país lo cierran, yo no puedo ser desplegado dentro de ese país a la ciudad a la que me tenían previsto viajar, por lo tanto tengo que quedarme en la capital unos tres, cuatro meses, tengo que asistir a algunas charlas y capacitaciones. Cuando estaba a punto de viajarme a malaria, la malaria son unos síntomas, son una fiebre altísima, eso se siente uno fatal. Después de haber estado en esas dos semanas tan difíciles para mí, mi familia y mi país me hacían mucha falta, claro pues mis superiores estaban pendientes de mí, ellos me hacían videollamada casi que diario, cómo estaba, cómo seguía, pero mi familia me hacía mucha falta y el país es algo que uno extraña bastante. Sin embargo, todas estas situaciones las logré superar gracias a Dios. Cuando finalmente pude ser desplegado a Bambari, la ciudad a la cual yo estaba destinado para desempeñarme como observador de paz, un lunes más o menos a las ocho de la mañana, que era la hora usual a la que salíamos a hacer las patrullas, teníamos que cruzar todo el pueblo para ir a la aldea, que teníamos que visitar ese día. Yo iba con un capitán de Rusia e íbamos con nuestro traductor, él habla tres idiomas, inglés, francés y zango. Teníamos que atravesar toda la ciudad para hacer nuestra visita. Cuando ya vamos a iniciar de regreso a la base, entonces empezamos a ver que la gente corre despavorida, no sabemos por qué, detenemos el vehículo, le preguntamos a uno de los habitantes qué es lo que pasa, él nos cuenta que los rebeldes entraron en conflicto armado, no es prudente que continuemos por esa ruta, por lo tanto desviamos nuestro camino y buscamos otra ruta para llegar a la base. De repente en medio de tanta algarabía y el ruido, los disparos, el vehículo a toda velocidad, entonces dos rebeldes nos alcanzaron en una motocicleta, nos orillan, nos hacen bajar y nos empiezan a apuntar con sus armas. En ese momento para uno como que los segundos son eternos, uno no sabe qué va a pasar porque no hablábamos el idioma de ellos, entonces nuestro traductor empieza a explicarles que somos observadores de paz, que no tenemos armamento, que estamos para ayudar a la construcción de paz en ese país y no para agrandar el problema, entonces ellos se quedan pensando qué hacer, finalmente deciden dejarnos ir, pero nos dicen que no podemos volver ahí o nos van a asesinar. Ya nosotros podemos continuar nuestro camino, algunas ojivas rozaban el vehículo, dos de ellas lo impactaron atrás, cuando ya llegamos a la base la gente muy contenta porque nos estaban esperando, nuestro equipo sabía que estábamos por fuera y que estábamos en riesgo, se alegran de vernos, nos abrazan, gracias a Dios no pasó nada. ¿Sabe algo? Estando en un país tan lejano, tan necesitado, ahí es cuando uno empieza a valorar y darse cuenta de lo rico y de lo bonito que es Colombia y de las muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro país y que no valoramos porque se nos hacen comunes. Yo pienso que Colombia tiene un futuro y nosotros debemos construir ese futuro día a día. Y es ahí cuando me di cuenta que la experiencia que tuve en ese país me ha hecho reafirmar mi vocación y mi decisión de haberme incorporado al Ejército de Colombia. Porque desde mi profesión como soldado, siempre voy a hacer lo posible porque este país sea el mejor, por resaltar y enaltecer todas las cosas bonitas que este país tiene para ofrecer y para que la bandera de este país siempre esté ondeando. Soy el Capitán Daniel Rodríguez, pertenezco al Ejército de Colombia y esta es mi historia. El Capitán Daniel Rodríguez